Estaba dimensionado el proyecto para que tuviera viviendas, miles de viviendas. Estaba dimensionado para momentos en los que yo creo que alguno pensaba que éramos millonarios y en este momento lo que están los técnicos trabajando es para que haya estación intermodal en Santiago, una estación bien dimensionada que resuelva las necesidades, sobre todo de la intermodalidad, que pueda estar integrada a la estación de autobuses, como saben, y que pueda estar bien comunicado con toda la parte ferroviaria para que, si es posible, antes de que termine el año se pudiera adjudicar ya el proyecto, pero con las dimensiones que tiene que tener, como estamos haciendo en el resto de otras ciudades.